y bueno esta vez vamos a hacer algo diferente vamos a reaccionar al trailer un poquito porque vamos a ver que estuve navegando en twitter y bastante memes o cosas de gozillas así que aprovechaba antes de que se vaya el tiempo lo más rápido posible pero bueno vamos a ver el trailer que no lo he visto algunos fragmentos pero no lo vi completo porque bueno si me gusta he visto la película de cómplica de gozillas no lo he visto y dicen que alguno es mala porque bueno hay parece que la nueva no lo he visto pero aún sobre estamos que a país cortaba mucho parecía uno malo siempre lo malo de esta película de monstruos de la ley a la mayoría de la chupón bueno no pero ok quisiera ver ojalá que va a la película a la película vieja tiempo que cuando los 40 lo que vamos a ver cada cual yo me que me encontré acá en twitter no tenemos a ver el trailer obviamente esto no ha deuda mucho porque lo voy a cortar obviamente voy a cortar unas partes porque no se hace amigo de una niña no me joda y bueno no de alguna forma hay que hacer que yo quise que compre de algo que no siga yo quise no sé bueno no importa si la verdad ya que solo quiere pelear a esto no y la trama casi está en segundo plano se me entiende es el problema que hay varios humanos que tienen este conflicto pero a nadie le importa solo queremos a ver a los mobs y bueno ya sabemos que mayormente eso no es posible porque en toda la película porque le cuesta es que hacer los gigantes a los mobs o las plantas pero no está bien hecho no pero está bien es Godzilla mmm está genial acá lo que he notado es que los dos son fiates sí pues parece que la cabeza lo tiene un poco más chica eh pero no importa no hay que estar dando jaja King Kong con un hacha ok no la música tiene copyright así que eso no no sé ok esa parte es toda buena si uno de ellos caerá ok no pinta bastante bien eh ok ya vi el raider así que vamos a ver acá cualquier mierda así no le gusta este bueno no voy a presionar cualquier jaja jaja porque bueno he visto alguno que bueno estos así me hizo reír no a ver jajaja salió con ese de fuego jajaja 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 que que sí esta tierna a ese galerita no se le golpeo un poquito una sinada un pojo digo si se le queda así no estaba arrancando no se porque dije eso WTF que mierda, se están porque están planchados si ni si me quedaron memes hace tiempo no 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 no, preste atención es la peleita ya todo hombre disfrazado WTF lo que tengo que ver a que miren ahi esta mirado el cincarajo esta bueno viste el puño de gosida digo, el puño de king kong es mas grande que la cabeza de gosida me hace muy ilusión tan chiquita la cabeza de gosida pero bueno nada, solo lo comento de mi gusto se aceptan unas imágenes del tratamiento de gosida en sus cosas el barney y ese mono no, no se que es pero oh mira una plataforma gigante que la metodo de ue de gosida ahi podría pasar pero no creo que gosida lanza rayos pero voy a tirar la mierda jajajajaj que? que? genial coras con twitter les soy de él es genial jajajajajaja jajaja ese escalón fue lo mejor del trailer no se ha dado para muchos memes ya doxila a lo guapo chivante a la mierda de los cielos eh? a vete? a un gatito jajajaja ah no este video va a pasar a gears mamiado y luego a cortar no se, yo la primera vez que hago esto pero ya lo hice ya con el... 1 con... mire, ya lo hice con el de cola ah no, ni museo, ya. O sea no, también a cosas así viendo el tripero ¿ya está bien? no sé si hay que cortar eso, pero yo no sé el de Lucin se me voy a saltar ah, yo me voy a saltar goxil a ojo está muy bien esto me gustó hasta hace un asadito con que carne no soy capaz de me dio una de esas pájaro soy de montaje este pie de dibujo todo real que carajo ah voy a colocar un cocodrilo espulloso che oh, what the fuck no sé si eres paz ah, literalmente un cocodrilo se da un morfado mono ahhh si he visto animales comiendo ese otro no, pero bueno lo voy a hacer sudar porque no youtube se puede mostrar esto mmm, no se lo trago literalmente bueno, ya está o que en cualquier video mío va a haber algo se salgo turba pa' estar che no sé ya tranquilo tranquilo no, acá hay otro de los Simpsons che jajaja jajaja Saiyajin con no sé que mierda o evocupa waa pesharub gotta a buena jajajaja oh si o que no que les pedras pesharub también tan buenos jajajaja c foods gigantes eso说 es genial sifasta ah puede recuperar yo en el ya voy no se tiene gano ¿Va? ¿Hay 3? Pero bueno... Jajajaja... Un Batgirl... Como la perdígona... Es el nuevo... Jajajaj... Okey... Bueno... Creo que hasta acá nomás lo dejamos por hoy... Si te gustó... Este vídeo... No sé cómo saldrá... Como editaré... Porque voy a ver... Veinte minutos grabando... Okey... Veinticinco... Okey... Con lo corto... Como dejado... Y bueno... Que ha sido el vídeo de hoy... Espero que... Si te ha gustado... Le da un like... Compartir vídeos... Suscribirte este canal... Habrá... Acabo de darme cuenta acá... Acá en Twitter... Bueno... Si no... Te interesa... A ver... Acabo de estar... De... Tendencia... Creo que en Infinity... Wow... Justillo... Ni idea... Pero dónde está... ¿Cuándo está? No está... A ver... No me interesa... Es el momento... Es el momento de la verdad... Con estas películas... Te quedas... Y... Y... Yo... Eh... Lo saca... Re difícil... Che... Algo fue muy bueno... Okey... Gente... Bueno... Esto fue... El vídeo de hoy... Espero que... Por lo menos... Si es así... No le hagan a me gustar... Porque... Compartir vídeo... Suscríbete... Este canal... Para más... Vídeos... Reacciones... Fue... Eh... Un vídeo... Reaccionando a... A los memes... Y... Bueno... De una película... De una película... Que se va a salir pronto... Que bueno... Si quieres verla... Este año... Y... OK... Si te gustó... Si te gustó... Si te gustó... Si te gustó... Compartir la película... Compartir este vídeo... Con tus amigos... Para así poder llegar a más gente... Porque veo que... La mayoría de gente... Que ve mi vídeo... Estás inscrita... Así que... No hay nada... Suscríbete... Para hacer un clic... Y bueno... Creo que eso... Eso es todo... Y nos vemos... Hasta la próxima... a